¿Alguna alarma de esta propia clínica, pero también en los alrededores? Teniendo cuenta que está ubicada en una zona bastante importante, en el corazón de San Isidro, prácticamente un costado de la vía expresa de Javier Prado. Así que de momento nos reportan que hay siete unidades del cuerpo de bomberos ya en el lugar trabajando esta emergencia y que también la gente o algunos pacientes digamos han sido también evacuados. Atención, ahí está el reporte de la propia página del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú donde se están dando en detalle la presencia de los equipos o de las máquinas que están en este lugar. Incendios se han reportado, clínica Ricardo Palma San Isidro y ahí estamos viendo las características de las unidades pues de los bomberos que han llegado hasta este lugar. Una autobomba, ambulancias, escala también. Ahí estamos compartiendo imágenes ya de lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana. Atención, 10 y 32 de la mañana, miren ustedes, esta vía auxiliar ha quedado completamente cerrada o bloqueada por el personal médico, administrativo y los pacientes y también curiosos y transeúntes, por supuesto. Miren ustedes hasta el puente teatonal que está ubicado a espasos metros. Esto viene a ser a la altura de la avenida Carriquirre. Ahí está el detalle, miren cómo la gente se ha acostado también en la parte superior del puente para ver lo que está ocurriendo en la clínica Ricardo Palma. Se está conociendo que aparentemente la emergencia se habría dado en el área de unidades de cuidados intensivos. Imagínense ustedes la peligrosidad, digamos, del asunto. Ahí estamos viendo a varios trabajadores médicos, incluso están con sus chaquetas correspondientes también, a este conocido centro médico, conocido y reconocido centro médico, uno de los más importantes, digamos, del país. Así que vamos a esperar un reporte inicial de los bomberos, sobre todo para dar mayor tranquilidad pues a los pacientes, a los familiares también de algunas personas obviamente que están internadas al interior de esta importante clínica mientras seguimos revisando estas imágenes exclusivas de toda la participación pues de los bomberos, de la Policía Nacional.